Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Deportes Total. Aquí estamos en vivo en el Víctor Manuel Reina, en un día con demasiada actividad, tanto en la Selección Nacional Mexicana como en Guadalajara. Vámonos por partes. Aquí, la presencia del gobernador Manuel Velasco vino a que se convirtiera en un caos el entrenamiento de la selección al final de este, porque, bueno, pues la desorganización fue presente, fue mayúscula y fue además una situación que no tuvo control por momentos. El gobernador llegó, les entregó un jaguar a los futbolistas, tiró penales con Memo Ochoa, y todo fue felicidad hasta en la conferencia de prensa, fue muy cortés el día de hoy y muy divertida, ya lo estaremos viendo en el transcurso del programa. Pero donde hubo problemas, donde hay una limpieza absoluta es en el Guadalajara. Las chivas el día de hoy anuncian, o todavía no sé si lo hagan oficial o no lo hagan oficial, pero ya están fuera de la organización dos hombres que fueron el pilar de este segundo semestre del año y que se han derrumbado de una manera evidente, de una manera contundente. Rafael Puente del Río y Albert Benaiges ya no pertenecen más a Chivas, ya no son más directivos de Chivas. Llegó Néstor de la Torre y a limpiar la casa. Después de 12 jornadas no funcionaron. Albert Benaiges es una apuesta extraña, una apuesta que no tenía ningún argumento sólido para tenerlo en el equipo del Guadalajara. Y por otro lado, Rafael Puente del Río, un hombre joven, un hombre con ideas frescas, un hombre que se lo grillaron, así de simple y sencillo, se lo grillaron durante todos estos meses y que está pagando un precio caro y un precio que es el salir de la organización, a la cual honestamente llegó para tratar de aportar. Es una lástima porque es un directivo joven, es un directivo que tiene futuro, pero que no pudo, que no pudo, ante esa ola de grillos que tenía el Guadalajara y que ahora ha limpiado o intenta limpiar el propio Néstor de la Torre. Vamos a ver si le sale a Néstor y al Chepo porque ahora tienen el control absoluto. Iniciamos, iniciamos TBC Deportes Total.